Calma pueblo, calma público, calma todo. Estamos entrando, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. We are live. Buenas noches, bienvenidos a otro live que estamos aquí todos los lunes a las 8 de la noche. Ya tenemos una cita fija en estos lives. Y esta cocina está cada vez como más... Bien, hoy tenemos pan, todo eso se ve en la cámara, ¿verdad? Todo eso se ve en la cámara, ¿sí o no? Sí, se ve brutal. Hoy tenemos pan, ah, y díganme si esto se oye también. Es importante saber si esto se oye bien y saber que vale la pena tener este aparato. ¿Cómo sabemos ahora si se está viendo por allá o no? Porque se le... te escucha leer. Te escucha bien. Pero igual, te escucha bien. Bienvenidos a mi cocina y estoy feliz de que estén aquí una vez más. Bienvenidos a ustedes también que nos ven por YouTube. Estamos felices de compartir todo esto. Y de que ustedes todos los lunes a las 8 de la noche estén aquí. Y si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete porque estamos buscando al seguidor, número, al suscriptor, se dice en YouTube. Al suscriptor número 1000. ¡Bien! Tenemos un regalo así de grande. ¡Oh, my God! ¿Cuán grande, cuán grande? Así de grande. Para el suscriptor número 1000. Pero bien de público. Suscríbase, si no se han suscrito, desde que termine este live, hay un link en mi video para que usted se suscriba. Y si ya estás suscrito en YouTube, no te preocupes. Quédate aquí con nosotros porque verás muchas cosas buenas. Y pronto, como les dije el otro día, pronto, voy a publicar... No se oye a lo que es eso. Voy a publicar cómo se hace una comida, una súper comida para dos personas. Oye, bien, una súper comida para dos personas con 100 pesos. Así que suscríbete para que no te pierdas. No, no vas a dejar. Dilo en dólares ahora, ¿cuántos son 100 pesos? Ey, son 100 pesos. Es bueno decir 100 pesos, no dólares. No, yo sé, pero ¿cuántos son 100 pesos en dólares para lo que te llevo? ¡Dólares! ¡Solo dos dólares! Señores, vamos a cocinar, por favor. Ok, vamos a cocinar. Miren, aquí tengo carne molida porque no les he dicho que hoy vamos a hacer una súper hamburguesa a propósito de que próximamente estaremos ya transmitiendo todo respecto al Burger Master. Bien. Si se han preguntado qué ha pasado con el Burger Master, señores, la comida buena toma tiempo. Así que nosotros estamos cocinando la cosa bien. Si usted es uno de los que está participando en el Burger Master, debió haber recibido hoy correo o noticias de nosotros respecto a grabaciones y todo ese tema que ya estamos cuajando. Así que próximamente usted estará disfrutando del contenido especial de Burger Master. Miren, aquí tengo carne molida. Tengo una carne aproximadamente 90-10. 90% de proteína, 10% de grasa. Bien, la puedes conseguir en el supermercado y esta la vamos a sozonar simplemente. Entonces, esta hamburguesa no les dije, la vamos a hacer rellena. La vamos a rellenar de tocineta, queso parmesano y cebollita. Y vamos a hacer una salsa muy especial también para bañar esta hamburguesa, que es nada más y nada menos una salsa de una reducción de cerveza negra. Cerveza negra, mía en cebollita, para que usted vea qué toque va a tener esto. Bien. Entonces, ¿de verdad que esta cosa no sirve? Fluye, está bien. Se escucha muy bien. Dijeron que se escucha perfecto. Dijeron que se escucha perfecto. Sí. Bueno, pues sigamos entonces. Déjame ver. Sí, la gente con malito arriba. Explica, la cosa es que tenemos un nuevo... Es que tenemos un muético nuevo. Exacto, exacto. Para que ustedes de verdad que disfruten. ¡Wey! ¡Pero bien! Que se escucha muy bien. Sí, se escucha muy bien. Ok, entonces, eso me gusta, que ustedes digan que se está escuchando bien. Miren, aquí tengo ajo. Vamos a poner aproximadamente una cucharadita de ajo en polvo. Este, tengo pimienta aquí detrás. Voy a poner pimienta. Un sazonado muy simple que vamos a hacer. Tengo pimienta. Y voy a poner, este, un toquecito suave de orégano. Y la sal la voy a dejar para el final. Entonces, bueno, yo voy a mezclar aquí, con ayuda de My Hands, mano limpia. ¡Oh! Mano limpia. ¡Hueva! Esto se llama un live bilingual. Un live bilingual. Entonces, me dijeron que la gente dijo que se escucha bien, ¿verdad? Sí. Hicimos aquí un sazonado suave, solamente con un toque de ajo, pimienta y un toquecito de orégano. La sal la vamos a poner ahorita sobre la hamburguesa. Y mezclamos aquí suavemente. Entonces... ¡Déjame! ¡Que cumple veinte años! ¡No! 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 Dije que también a la música le añade sazonas. Vamos a uno comercial. Aquí tengo el relleno, que son el tocineta, el queso lo voy a rallar un poco, queso parmesano, y tengo la cebolla. Que la cebolla la vamos a caramelizar con miel y con la cerveza negra. Para estar con el mundo. No se puede. Mi amor, ¿no? No puedo ver nada porque es que usted se da cuenta de que estas viejas, viejas, cuando la canción suavemente de el discreso o cumple veinte años y se salió. ¿Cómo te imaginas? Bueno, el discreso es para ti. Dame el rachillador y dame un poco de miel. Esas mujeres que se calmen, por favor, cálmense. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Que esas mujeres que se calmen. Voy a poner un toquecito de aceite simplemente para que no se pegue mucho en las manos. Voy a poner aquí. ¿Esa carne molida es normal de res o de res? Sí, de carne de res. Dije ahorita los porcentajes que tiene. Que tiene noventa. Diez. De proteína. Diez. Noventa de proteína, diez de grasa. Entonces, yo voy a hacer una especie de sabanita bien grande. La podemos hacer de varias formas. ¿Sabes qué? Me mandó debería a rayarme el quesito. ¿Entra el set? ¿Qué pasa? ¡Pasta! Miren, esto lo voy a hacer así. A ver, ¿cuántas hamburguesas hay que hacer? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quince. Y faltó el vecino, dieciséis. Dieciséis. Y el colmado que trae la cerveza. Y el colmado que viene ahorita. Miren, voy a poner aquí docineta. Y la vamos a dejar aquí mientras llegue el queso parmesano. Vamos a acercarla. ¿La gente quiere ver? No, no sé si la gente quiere ver, pero vamos a poner lo que se ve. Ok, vamos a acercarla un poquito. Ahí se ve. Sí, genial. Ok, entonces. Tengo aquí, miren, le estoy poniendo tocineta. Bien, le estamos poniendo tocineta. La estoy colocando aquí porque el queso parmesano ya viene. Bien. Compré carne de calidad que tiene mucho sabor. ¿La tocineta está cruda? Sí, la tocineta está cruda, no importa. La tocineta, bueno, la tocineta es de por sí una carne ahumada que no necesita mucha cocción. Y cuando la pongamos aquí en la plancha, ella va a ayudar a cocinar también la carne. Entonces, tengo la última bola. Bueno, salieron cuatro. Estoy feliz. Bueno, entre cuatro, dieciséis. Por cuatro, perdón. ¿La están viendo ahí? Díganme qué le parece. Esta es una idea de relleno que usted perfectamente puede hacer a su gusto. Entonces, voy a poner parmesano y voy a cerrar aquí mi bolita. Vamos a cerrar ahí. Y luego, vamos haciendo un poquito de presión. Uf, qué bueno. Para extender. Cuando pongamos en la plancha, con la parrilla, es posible que salga un poco del queso. Pero no importa. Ese es el chiste de la cosa. Miren ahí que redondita queda. Bien. Entonces, ponemos la siguiente. Exacto. ¿Cómo se ve? Uf, 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 uf. Aquí están diciendo, eso se ve bueno. Es así como cuando uno le sale así por el lado de la boca. Así como así. Si andas por aquí cerca. Ya te vamos a mandar location. Parate en la esquina. No venga, porque quedaron cuatro en la boca. Porque siempre hay un poco para compartir. Claro. Así no se van a compartir. Y te sacrifica, ¿no? Daniel. Listo, entonces. Le falta fijar la receta. ¿Verdad? Le falta. Ponemos aquí hamburguesa de qué? Eh, hamburguesa rellena de parmesano y cocineta. Uf. Listo. Y va la otra. Esto es porque ya estamos en hamburguesa. Cocineta y queso. Muy pronto tenemos Burger Master. Señor, y de verdad esta cosa no se conectó. Tampoco que no la probamos, ¿verdad? Muy pronto tenemos Burger Master. Y queremos que ustedes ya se vayan poniendo en sintonía. Porque de verdad, de verdad, de verdad que va a estar muy bueno. Para los que no lo saben, Burger Master es un reality show que vamos a hacer. Dedicado exclusivamente a las hamburguesas. Donde muchos entusiastas y amantes de las hamburguesas competirán por la corona del primer Burger Master de República Dominicana. Bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y no les he dicho, tú no te cansas de estar ahí arriba. Por la gente que te está pidiendo que estés ahí. Y les he dicho. Desde antes, que el premio es nada más y nada menos que $50,000 pesos. ¡Wow! Eso ya sabíamos. ¡Uh! 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 No, son $2 dólares. No, son $2 dólares. No, son $2 dólares. $2 dólares. $2 dólares. Bien. Entonces, esto hay que... Creo que aquí tendremos que poner la otra sartén. ¿Por qué? Esta no... Esta no es la instrucción. ¿Cómo de inducción? Ella me dijo que sí, pero da error. Baja aquí para que la gente vea cómo quedan unas hamburguesas. Se ve ahí. ¡Uf! ¡Qué bueno! Ahora mismo voy a explicar lo que quiere decir estufa de inducción. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? 10 minutos después. Díganme, díganme ustedes qué les parece. Una cosa bella. Ah, ok. ¿La hamburguesa o el sartén? La hamburguesa, la hamburguesa. Calientame eso un segundo. Que me interesa hacerlo de verdad en la sartén barrilla. Porque en esta sartén va a quedar muy... No va a quedar con el gusto que lleva. Entonces, ya rellenamos. Voy a aprovechar y voy a ir haciendo aquí la cebollita que les dije. Que vamos a hacer cebollita caramelizada. Con cerveza negra. Vamos a ver cómo está la cerveza. ¡Uepa! Está buena. Pero, ¿es una cerveza para hacer la cebollita? Bueno. Ok. Y ya pedimos al Nelly Bay, ¿verdad? Sí. Entonces, así la... ¡Ey, Yeko! Que toque otra vez, que toque otra vez. Que toque, que toque, que toque. Así, bueno. Esto no quiere nada. Vamos a ver. 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 Esto no quiere nada con otra cerveza. Entonces, ya tengo las hamburguesas rellenas. Recuerden que sazoné. Tenía aproximadamente una libra de carne. Y he sazonado con ajo en polvo, pimienta, un toquecito de orégano. La cerveza la vamos a echar ahorita. Y rellenamos con tocineta y queso parmesano. Entonces, esta sartén yo la voy a agarrar, no muy caliente, y voy a poner aquí desde ahora las cebollitas. Las cebollitas. Las cebollitas. Bien. Entonces, cuesta con otra tabla. Yo voy a ir preparando las combinaciones que lleva la hamburguesa. Que vamos a poner siempre el tomate fresco, que nunca falla. Una roda para cada hamburguesa. Una roda para cada hamburguesa. Una roda para cada hamburguesa. El toque fresco de la lechuga, que nunca debe faltar. Y vamos a agregar también un toquecito muy especial de rúgula fresca. Y que le dices. ¿Qué es lo que me dijiste que iba a explicar? El sartén. Ah, la erupción es como una nueva tecnología en el tema de las estufas. Recuerden que tenemos estufas que son con fuego. Tenemos estufas que son con resistencia, que son las que se debe como el estricito dentro. y tenemos la estufa de inducción, que se supone que el calor se transfiere directamente desde la fuente hacia la sartén, sin calentar este tope que usted está viendo aquí. Entonces, algunas sartenes, lamentablemente, no tienen esta tecnología y por ende, la estufa no lee que la sartén está sobre ella. Si han visto o han probado alguna estufa de las últimas que han salido en tecnología, se habrán dado cuenta que ahora la estufa trae simplemente una plancha negra y donde usted ponga la sartén o la olla de inducción, la estufa lee que esa olla está ahí y pueden encenderla. O sea, ya las estufas no traen cuatro hornillas ni tres hornillas, traen simplemente un cristal y sobre ese cristal usted pone todo lo que quepa. ¡Bárbaro! Y todo lo que quepa se calentará ahí. ¿Entendieron? Si tienen alguna pregunta sobre esto. No, tienen pregunta sobre la hamburguesa. ¿Qué opinan ustedes de las hamburguesas que le ponen huevos? Buenísimas. Si a usted le gusta el huevo, buenísimas. De hecho, pudiéramos ponerle un huevo a alguna de... ¿Quién quiere un huevo a alguna de las hamburguesas? ¡Hueee! ¿Pudiéramos ponerle un huevo a alguna de las hamburguesas? También. Bien, entonces, miren, aquí yo tengo una cerveza negra. ¿Puede ser cualquier cerveza o tiene que ser negra? No, puedes usar una cerveza rubia, puedes usar cualquier otra. Esta ya yo la tenía destapada. Pero se tapó. No, ahí está. Como que se ajustó. ¿Puede tomar el destapado? Ah, ya, ya, ya. Tengo una cerveza negra y voy a poner aquí... La gente quiere ver, ¿verdad? Voy a poner aquí en mi cebolla, cerveza, toda la que usted quiera. Ok, bájale el color. Toda la que usted quiera. La otra se la doy. Exacto. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Entonces, toda la que usted quiera. Esto va a hervir ahora. Esto va a hervir ahora. Y yo voy a agregar también un toque de miel. Para crear la... El caramelizado. Bien. Si usted tiene alguna pregunta, vaya haciéndolo. Es decir, la manta morena aplica como cerveza negra. Pero bien, ella quiere hacer una receta. Oye, puede estar buena la combinación también. Un día de esto, un día de esto la voy a probar. Y ya les diré. Y ya les diré. Díganme, por favor, cómo se escucha todo lo que estamos haciendo aquí y cómo se ve. Aparte de la tocineta y el queso, ¿qué más se le puede echar para asignar? Todo lo que usted quiera poner ahí adentro. Puedes poner hongos, puedes poner pimientos, puedes poner cebolla. Pudimos poner, haber puesto cebolla. Puedes poner longaniza. ¡Epa! ¡Chistorra! ¡Uf! ¡Ay, chistorra! La española dijo chistorra. ¡Uy, una chistorrita! Una chistorrita, güey. Miren, entonces... Patricio que tiene hambre. Entonces, este... Aquí tenemos hambre a esta Patricio. ¿Tenemos qué? Todos tenemos hambre, Patricio. Patricio que tiene hambre. ¿Quién? Ah, Patricio en el aire dice que no tengo hambre. Ok. Miren, voy a mover esto de aquí porque me interesa que ustedes vean todo lo que vamos a hacer aquí delante. Todo lo que vamos a hacer aquí delante para que no se pierdan nada. Entonces, por eso, y para ustedes y para los que están en YouTube, que no se nos olvida, vamos a poner otra estufa para poder hacer bien la cocción de la hamburguesa. Yo digo siempre que esto es en vivo y sobre todo sin estrés. Está bien. Ya estamos permitiendo y lamentablemente no vamos a... Vamos a hacerlo bien. No vamos a tratar de hacerlo bien. Entonces, como tengo esta estufa eléctrica, pues no pasa nada en ponerla, ¿verdad? Préstame la sartén para que la pongamos aquí para poder ir cocinando ambas cosas a la vez. Bien, entonces yo tengo esta sartén en barrilla que me encanta usarla. Vamos a ponerle... Yo creo que deberíamos ponerle un abanico porque va a haber mucho humo. Aquí. Sí. Esto ya está caliente porque la teníamos calentando de aquel lado y quiero que ustedes vean que voy a colocar aquí todas las carnes. Y así ustedes de verdad, de verdad, de verdad puedan disfrutar de todo esto. Bien. Vamos a poner ahí, miren. Y aquí yo voy a poner, para que lo vean, un toque de miel sobre la cebolla para que ya esto vaya caramelizado. Listo, disfruten este manjar que estamos haciendo. Vamos a retirar esto de aquí. Me presta otra. Para que coloquemos los panes. Puede ser una de las largas. Entonces, esto está al máximo. Se va a ir cocinando ahí poco a poco. Esto va a caramelizar. Vamos a armar los panes aquí delante. Aquí tenemos un mundo de cosas de las cuales no quiero que usted se pierda nada. Puede ser una como más claridad. Pues los panes son negros. No, no pido la carta. O, demíteme la que te di. Este, queremos colocar todos los panes aquí para que usted vaya disfrutando de todo esto. Uy, pero no huele delicioso. ¿Te huele? Sí. Hace una muy buena combinación lo de la cerveza negra y la cebollita. Yo creo que está un poco frío. Miren. Las hamburguesas. Las voy a mover para la otra estufa porque la electrica está un poco lenta. Mientras ella calienta y vamos cocinando y yo voy a ir preparando aquí delante los panes. No pasa nada. Vamos a poner aquí. Ahí si esto es en vivo, dos o tres van a decir ay, mira, que se yo qué. Aquí no queremos aire. Pero no queremos aire. Queremos disfrutar, de verdad. Por eso estamos tomando cerveza. El jornado llegó. El camarógrafo está... Vaya a todo, ¿no? Vaya con su cerveza. Y no se preocupen, yo les voy a mostrar cómo quedan las... las hamburguesas. Si no hay que hacer ese pan, aquí hay otro pan. No, este es un pan que era el pan que tenía hoy el supermercado. Un pan integral. Con gran calidad. Dicen aquí que no puedo comer en cámara. Esto se hace en televisión, y que no coma. Sin embargo, se prueba. Gracias, señor. Aquí tengo los panes. Me falta el armayo. ¿Puedo el armayo? Sí. Creo que sí. Ajá, un poco de cero. Un poco de crema, quizás. Y le vamos a poner aquí debajo. Luego vamos a poner el... Huele muy bien. Esta, esta. Luego vamos a poner aquí. Luego vamos a poner aquí. Luego vamos a poner aquí. Las lechugas. Un poco aquí de queso crema. Para que le dé un poco de gustosidad a nuestras hamburguesas. De verdad que alguien va a comer bueno. Oh, yeah. Entonces, tengo lechuga. A mí siempre me gusta poner la hoja de lechuga debajo. Y ahora le voy a decir por qué. Me gusta ponerla aquí debajo porque cuando ponemos salsa encima, hay alguien que tiene una cara de alumno. Bueno. Cuando ponemos la lechuga debajo, toda la salsa que chorrea, que cae de arriba, los jugos de las carnes, todo cae sobre la lechuga y el pan no se moja. Y el pan se mantiene bien íntegro. Con ese consejo en cuenta, porque lo va a necesitar. Y el tomate también tirase un poquito de agua. Según dicen los hamburguesos, oye, que el relleno no puede salir del pan. ¿Es verdad eso? Eh, normalmente sí. Es como una norma que la gente usa. Para... Para que sea cómodo comérsela. Es un punto para participar. ¿En parte de en parte? Miren. Aquí tengo... No, yo puedo esperar. Aquí tengo un toque de sal sobre esto. Este... Ya la reducción se va formando. Déjame una cucharilla. Ya la reducción se va formando. Acerco. ¿Veis ahí cómo se ve? Aquí simplemente hay un poco de cebolla. Cerveza negra, de la que usted le gusta. Y... Un toque de miel. ¿Quién ahí ustedes también? Cuidado con eso. ¿Quién ahí ustedes también? Uh... Para que disfruten esto. Está muy bueno. Esto va a ir encima de la carne. Así que ya ustedes se pueden imaginar cuánto sabor entonces. Yo le voy a poner alguna también. Este toque que es un poco amargo o ácido. De la rúcula. De la rúcula. De la rúcula. Sobre el tomate. Y como les decía, ahorita el pan que usted ponga es el que usted le guste. Puede poner brindegrande, puede poner lo normal, puede poner una berenjena, en vez de pan, puede poner panpita, puede poner lo que usted quiera. O una arepa. O una arepa. O sea, arepa, maíz. Arepa venezolana. Sí. Una tapa arriba, una tapa abajo. Uh, ¿quién por qué? Que si a su frito de la cebolla no se le echa sal ni a usted. ¿Verdad que no? No le voy a echar nada. ¿Y que cuándo le va a echar la sal a la carne? Ahora, en el último momento, cuando le demos la vuelta también, la estamos cocinando aquí detrás para que se une ahora. Porque la estufa no nos dio abasto calentando. Entonces, aquí tengo también mozzarella que voy a poner encima de todo de la carne. Encima de ella voy a poner la cebollita caramelizada. Y todo se ve así como. Dios. Yo no sé si yo pueda resistirme hoy a morrer una de estas hamburguesas. Te vamos a dar un pedacito. Pero aquí el encanto de esta preparación va a estar en este relleno que hemos puesto. Y en este todo dulzor que vamos a poner por encima con un sexy bañado de la cebolla. ¿Cómo te buscamos en YouTube? Ah, importante. En YouTube puede buscarme como Germano o Germano de Méndez. Cuando terminemos este live, vaya a mi cuenta, denle al link y suscríbase. Estamos buscando el suscriptor número mini. Probablemente sea usted que está muy cerca y tiene un regalo así. 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 Bien. Entonces, a donde usted le ha de screen a la mano, ahí va. Ahí va, ok. Entonces, miren. Traerlo por acá para que lo enseñemos. Me voy a mover aquí. Mira cómo va la carne. Mira cómo va la carne. Uy, pero eso suena sabroso. Sabroso. Entonces, es justo ahí donde voy a poner el toque mágico. Oh, Margot. De la sal. El relleno todavía está adentro. No tiene por qué salir. Y según el término que usted guste, ya esto casi está. Tengo un asalto en parrilla. Voy a poner aquí esta. Tengo un asalto en parrilla. Que de verdad, nos va a quedar espectacular. La vio, la vio, la vio, la vio, la vio. Me la llevo. Para. Para que. Terminemos de cocinarla. Y terminemos de hacer preparación. Huele rico y se ve rico. Huele rico. La doctora, que no está bien. Ay, la doctora. La doctora, que no me permiso. ¿Cómo? ¿La doctora, la dieta? Puso quiero una y tres puntos. ¡Ahí hay! ¡Ahí está! Doctora, tiene que ver aquí un día de... Mire, que estoy comiendo con íntegra. Entonces, ya casi la vamos a armar. La gente va a decir... ¿De qué? Sí, puede ser. La gente va a decir... Este chef que se pone en el trance en medio del live. Estamos disfrutando. Miren, cosas importantes que ustedes deben saber antes de que montemos esto. Primera. Estamos haciendo el concurso de Warrior Master. Yo tenía un anuncio por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué no lo voy a decir? El próximo lunes, tenemos una invitada. El próximo lunes, no se pueden perder este live, porque... ¡Para papá! Tengo una invitada. No, 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 no. ¡La invitada! Tengo la invitada. ¡Uy! ¿Cómo? Ustedes no se lo imaginan, ¿verdad? No. Sí, yo les doy una pista. A ver, a ver, a ver. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Vamos a hacer cocina provinciaca. ¡Bien! Y no es mi esposa que va a caer aquí. No, pero sí va a estar. Ella es de... Es de Venezuela. Ella es de Venezuela. Eso, a ver, unos tics. ¿Qué más digo? No adivinan todavía. Tiene buena conducta. Tiene buena conducta. ¡Ya! Es el sextoro. Es el sextoro. ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Vamos a buscar venezolanas. Sexólogos y vamos a hacer cocina judiciaca. Adivina quién es. Déjame tu comentario aquí debajo. A ver si te lo imaginas. Pero el like de este lunes próximo a las 8 de la noche. No te lo puedes perder. ¡Cigante! No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Tiene que invitar. Ah, tiene que invitar a su pareja también. Para que lo vean. Ella va a estar aquí. No. No, ni ellos. Ellos lo pueden invitar a su pareja. A ver, la que está detrás de cámara. No, no, no. Ella no está aquí todavía. La invitada no está aquí. La invitada viene. Fíjate una historia. La invitada viene exclusivamente desde Venezuela. Está en un like. Con nosotros, para ustedes, desde mi cocina. Trajamos esta invitada desde Venezuela. Exclusivamente. Exclusivamente para ustedes. Vamos a estar haciendo cocina judiciaca. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¿Ya lo dijeron? ¿Ya lo dijeron? ¡No! A ver, Teresa. No, Teresa. Etiquétale. A ver. Sí, ya lo dijeron. Ey, Teresa lo dijo. ¿Quién dijo Teresa? Teresa dijo. Teresa lo dijo. Dile que la etiqueta es para qué. Yo no lo dijeron. No lo dijeron. No lo dijeron. No lo dijeron. Ay, 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 ay. Ey, ey. Esto aquí está un poco caliente. Es todo lo sentido. Bueno, caliente también va a estar luna. Igual. Sí, luna va a estar un poco... Chilipeco. El chilipeco. Miren, voy a colocar aquí. Esta calita. Dios. a la que no hemos echado prácticamente nada. Dios santo. Desarro. Bien. Entonces, sobre ella, me voy a colocar un montón de pez. Vamos a escribir ya. Sobre ella, sobre dos lesbios, me voy a colocar. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué se ve, güey? Este parís se le hizo alguna boca. Una ronita. De gero, perdón. Sobre ella le pusimos ronitas de queso. Vamos a hacer. No, Margot. Margot. Te voy a poner. Yo creo que alguien se va a matar por eso. Gracias a Dios que yo te conozco. Tienes que poder ir con agua. Bien. Y no voy a hacer más. Le voy a poner. Ay, Dios mío. Esto está brotando. Los cubos. Aquí están los imágenes. Entonces, vamos a poner esto nuevamente. ¿De bien? ¿De bien? ¿Sabe cómo le voy a hacer? Miren, 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 miren. Voy a tostar aquí mismo, donde cocinamos la carne, las tapitas que le vamos a poner al barco. Vamos a comer bueno el puro. Esto vamos a decir, chicos. ¿Tienes que acordar tu apellido de Beatriz? Espina. Espina. De, 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 orienta, conducta. Señores, aquí tendremos aquí, ¿ya alguien lo dijo? Sí, Teresa. Tendremos aquí esta semana que viene, es a Beatriz Espina. ¡Wey! Eso va a estar al diente caliente, al diente. Ay, 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 de todo. Voy a hablar con ellos ahorita, que me digan de qué tema vamos a hablar. Para que, para yo decirles a ustedes, y que esto se prenda así. Falla, falla. Falla, falla. Así que vamos a decir, claro. Yo creo que la gente en su casa debería estar con su pareja, comprar una semisita y tomársela ahí con nosotros. O una copa de vino. También. Y que nos mande una foto, pues bueno, podemos ver qué hacer. Teresa, ¿qué es la que sabes? Debería. Rodríguez, que hagamos patacón. Ah, bueno, después le vamos a decir a... Ah, bueno. ¿Qué es afrodiciana? ¿Hay comida donde se habla una afrodiciana? Ah, bueno. Eh... Un cruzado, un cruzado. Es lo más afrodiciano. No. No, 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 no. Yo lo pido. Mira, entonces, eh... Acércame aquí para que... Para que la gente vea bien de cerca. Para que la gente vea bien de cerca. Lo que vamos a hacer. Les dije que teníamos cebolla caramelizada en cerveza negra. Yo creo que la gente de YouTube también está disfrutando todo esto. Porque está fenomenal. Díganme ustedes ahora. Casi si no les gusta la cebolla, así que ella no va a tener... No, no, verdad que sí. Ella me dice, oh my God. Dólica. Díganme ustedes. ¿Cómo luce esto? Están pedazos. Eso suena... Ah, no sé si. Salto la gente. No sé. Miren, díganme a mi doctora que yo no me doy una mordida a esto. Doctora, que le dé permiso, por favor. Yo muero hoy. Así que a las 6 de la mañana, temprano. A las 6 de la mañana, a hacer 5 kilómetros. Oh, malo. Que conceden el pan y su negra. Sí. Para balancear. Y la cerveza light. Y la cerveza light. Que por cierto, está muy buena la cervecita negra. Dios. Yo les digo, ¿cuál es? Para que la usen también en la receta. Uf, dicen de muerte lenta. Se ve. Ay, ay, ay. Yo no sabía que iba a quedar tan rico. Entonces, yo le voy a poner unos palillitos para que cojan un poquito de color. Y ustedes. No, no, no. No, no, entonces siempre mordemos. No, no, no. Y de la doctora. Mira, la doctora te puso. Mira. ¿Qué puso la doctora? Ay. Doctora, me da permiso. La doctora puso una muñeca. Yo estaba como pensando. La doctora debería venir para que dé permiso. Bueno, entonces. Estas son las hamburguesas. Él se está llenando de pan para no comer si no porque está completo. Es que hay una ansiedad aquí que ustedes no se pueden imaginar. Pero. ¿No puede hacerlo? Sí. Tiene una ansiedad aquí que ustedes no se pueden imaginar. Pero de verdad que hemos disfrutado la receta de hoy. Vamos a hacer unos anuncios comerciales. Para todos ustedes. Tengo que anunciarles que entonces estaremos aquí esta semana con Orienta Conducta. ¡Wow! 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 Tanto a profeciar. Ya luego yo les diré por eso una receta. Tengo que decirles que ya próximamente van a empezar a ver todo lo relativo al Beggle Master. Y vamos a estar compartiendo muchas recetas de hamburguesa por esta vía para dar a los conclusantes. Y para que ustedes también nos apoyen en el tema. Tengo que darle las gracias a Carnation y a la lechera que nos han enviado esta canasta. O sea, que son para todos ustedes. ¡Bien! Próximamente vamos a hacer unos slides con recetas especiales. Para que usted esté ahí con nosotros. Se lleve unas cuantas canastas rectas. Y pueda hacer lo que quiera en casa. Son unos detallitos bonitos. Bien organizaditos. Con un poco de una canastilla. Todo es muy chulo. Y recuerda que todos los lunes que estamos aquí. A las 8 de la noche. Y el lunes que viene, por supuesto, es muy especial. Porque tenemos una invitada internacional. Que hemos traído directamente desde Venezuela. ¡Ja, ja, ja, ja! Y con ustedes. Va a estar bueno, va a estar bueno. No se los pierdan que vamos a estar haciendo una cocina un poco a poco. Lo esperado de la noche fue que la doctora dijo que disfruten. Y que comparten. Luego. Así que te dio play. Espera, mi amor. Que corte de una porque quieren ver las rellenas. Ay, Dios mío. Ey, sí. La pot. Ok, entonces. Antes de hacer el corte de la... Dile que te la vas a subir. ...de la hamburguesa. Lo que vamos a hacer es... La contamos después y la subimos. Sí, porque la pot. Sí. Lo que vamos a hacer es que la vamos a subir para que la vean en el feed de Instagram. Y recuerden que vernos el próximo lunes a la suerte de la noche. No se han pedido nada de esto. Siga a Beggar Master RD. Y suscríbase al canal de YouTube. Estamos buscando el suscriptor número mil. Este, podría ser usted. Ya estamos cerca. Cuando termine el live, link en mi video para que se suscriban. Disfruten este manjar. Y espero que lo hagas en tu casa. Nos vemos el lunes a la suerte de la noche. En mi cocina. Bien. ¡Aplausos!